el señor Modesto Castillo. ¿Y quién es Modesto Castillo? El abogado de John Kelly Martínez, de quien, por cierto, han comenzado a salir otros datos. Como que, por ejemplo, tiene su familia, tiene hijos, lo cual para mí particularmente es lamentable escuchar eso por sus niños. Han salido otras cosas que honestamente no estoy en ánimo de decirlas. Es posible que muchas de las cosas que se están diciendo sean falsas. Recordemos que cuando se agitan las cosas la gente tiende a magnificar los eventos. Pero bueno, este caso está tomando un giro perturbador a raíz de lo que ha dicho el abogado de John Kelly Martínez. ¿Qué dice este señor? Número uno, que su defendido no es el único culpable. Y al decir que no es el único culpable, él está dejando implícito que en efecto hay una parte de los hechos que le corresponden en términos de responsabilidad a John Kelly Martínez. Pero entonces él comienza a señalar o apuntar, aunque no lo dice, hacia el entorno inmediato de Esmeralda. Y está llamando a que se investigue el entorno inmediato de ella que se corresponde al seno familiar. Yo estoy citando lo que dice este abogado. Ojo con eso, ¿eh? ¿Qué plantea él? Él quiere que se determine por qué razón la amiguita de Esmeralda que tenía pautado quedarse esa noche a dormir con ella, tuvo que irse. Según dice él, que ella dijo en la cámara, Jesús, que ella se fue por como se estaban tornando las cosas allí. Y él pide que se determine por qué tuvo que irse, que la obligó a esa muchacha a tener que irse. Y sigue en esa línea hasta que en las declaraciones que él hace al Listín Diario, que es de donde las estoy, digamos, citando, llama a que se investigue esa parte porque, según él dice, John Kelly Martínez no fue quien le arrebató la existencia a esa muchacha. Pero hay un dato que hasta el momento de la filmación de este capítulo no se había expandido mucho y solo aquellos que estuviesen siguiendo el caso segundo a segundo se encontraron. Y es el hecho de que la muchacha, Esmeralda, más allá del tema aquel de la sangría, ella tenía múltiples golpes en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, las costillas, el mismo rostro, y ya eso hace que el asunto sea perturbador en grado sumo. Entonces, a partir de los datos que he dado, yo comienzo a hacer algunas reflexiones muy delicadas. Oigan bien, miren, lo que no me cuadra es que si esos golpes que están esparcidos por la anatomía de ese adolescente de apenas 16 años recién cumplidos, se supone que los propició el profesor de matemática, entonces hay algo que no cuadra. ¿Por qué? Porque si usted va a salir con una fémina en, digamos, el perfil psicopatológico de quien ha tomado la decisión de hacer eso, no acostumbra a salir en compañía de otras personas. Lo que hace es que invita a solas a la fémina en cuestión, señores. No con un primo, no con amiguitas. Entonces, ahí no me cuadra que en efecto haya sido él quien le dio esos golpes, aunque luego se determine que sí. Punto número uno. Punto número dos. Nunca me cuadró a mí tampoco la narrativa de que se encuentra al adolescente alrededor de las siete de la mañana en la condición que ya ustedes han escuchado. Y es después de las ocho cuando se le da participación a las autoridades o a cualquier elemento externo para que venga a socorrer. Cuando usted encuentra una persona cercana a usted, familiar, amigo o un hijo, en esas condiciones, usted lo primero que hace es buscar ayuda. Pero aún así, si usted dura un tiempo X tratando de determinar, a auscultar, ayudar directamente, no creo que usted dure más de una hora sin llamar a las autoridades o un amigo, alguien que venga a socorrer. Eso no me hacía, digamos, lógica. Pero lo otro es, ¿por qué finalmente? Y en un comentario anterior dije, bueno, por lo visto lamentablemente ella no confió en sus padres, que decidió llamar a la amiga. Pero en ese audio en el cual ella revela que tuvo intimidad con el profesor, ojo con algo, no se puede desprender de ahí que fue esa noche. Porque ella solo dijo eso y luego hizo una pausa y comunicó a la amiga la situación por la cual estaba pasando en ese momento. Pero aquí viene un dato muy, pero muy perturbador, para el cual yo no encuentro todavía explicación. ¿A qué o sentido? ¿A qué amiga fue que ella llamó? Según se nos dice, a la misma amiga que se había ido. Escuchen esto que voy a decir ahora. Todos hemos escuchado hablar del tema de la sangría. Pero ¿por qué ella le especifica a esa amiga que se supone que era la que estaba con ella y le recalca el tema en un sentido como de que se lo está informando? De lo cual se desprende que esa amiga no lo sabía. Esa amiga no lo sabía. Ahí tenemos un choque de las narrativas. ¿O esa era otra amiga de ella que no era la que se quedó? Yo estoy haciendo preguntas tratando de salvar el hilo del cuento que se nos ha hecho. Pero ¿y si era la amiga que se quedó con ella en la casa y que después se fue? Y que se supone que sabía que ella estaba sangrando. Yo no sé si usted está imaginando por dónde yo voy. Porque es un terreno muy delicado y que le da un giro al caso. Yo voy a asumir con un segundo que era la misma amiga. Pero que ella le está informando que está sangrando porque esa amiga no sabía que ella se encontraba en esa situación. a las autoridades que establezcan eso. Que aclaren esa parte del cuento. O puede ser que se aclare sola en función de lo que ocurra después. Pero sigo. Ella llama a la amiga y no llama a sus padres inmediatamente. ¿Por qué? O sea, yo inicialmente le, digamos, la explicación que le busqué era que ella no había confiado o no confiaba en sus padres. Pero ahora, a raíz de lo que surge, a raíz de lo que deja caer el abogado del imputado, entonces me veo obligado a buscarle otra explicación a esa aparente falta de confianza de Esmeralda en su padre y en su madre. Otro factor que ya opera, digamos, a favor del padre, por todo de él, es que él la dejó salir. Parece ser un padre liberal. Y eso no es cónsono con un padre fustigador, al menos en teoría. A no ser que la manera en la que ella salió de la casa fuese otra y que eso no se nos haya dicho. Pero para yo robustecer esa suposición, voy a tomar las palabras del padre. Las declaraciones en video que están en el canal de YouTube del Listín Diario, en donde él dice que siempre que la iban a buscar, él no estaba ahí. Y que esas salidas se daban sin él tener conocimiento porque él estaba en la iglesia. Eso dijo él. Entonces, cabe suponer ahora que esa última salida se dio, bueno, ahora que recuerdo, él dijo que no, que cuando fueran a buscarlo, él no estaba ahí. Que si lo hubiese estado, no la hubiese dejado salir. Señores, yo he expuesto varias cosas que llevan el caso en otra dirección. En una dirección inquietante porque es inusitada, inimaginada y caramba. Ustedes saben por donde yo voy, ¿verdad? Terminen el cuento ustedes. Con todos esos datos que he dado y las suposiciones que he hecho, yo les voy a invitar a que terminen esto ustedes y que me dejen su relato en la cajita de comentarios. Porque para serles honestos, honesto a todos ustedes, carezco del valor para llegar a la conclusión que han de llevarme las premisas que ya expuso, junto a lo que dijo el abogado. Y les voy a decir algo. Si lo que planteó ese abogado ahí es mentira y es una creación de él, forzando los elementos existentes y que no están claros, es una invención brillante. Es una invención genial. En caso de que todo sea una fábula de ese abogado, pudiera ser que este caso dé un giro de 180 grados, literalmente inesperado por todo. Yo lo voy a dejar ahí. Señores, recuerden que tenemos nuevo proyecto Resorte Media crece gracias a todos ustedes. Ya no solo somos Impolíticamente Correcto, ya no solo somos Terradal 3.0, el otro canal de Anel Di Santos o Donde Se Cae El Show, ahora también somos La Quinta Pata con José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González, y me informan también que Mario Herrera se unirá al equipo de La Quinta Pata. Mario Herrera, mi compañero en Mientras Tanto Radio, junto a Ángel y Moreno, en AME Canal 47 y Escape 88.9, es otro proyecto que tenemos también en el Grupo López, de la mano del más exitoso empresario radiofónico de la historia. ¿Tú sabías de eso, Maracayo? Más, pero claro, porque que pegó Fuego 90, Disco 106, Escape, Mix la incluyó en el Top 10 de las más importantes. Bienvenido Rodríguez, solo pegó la Z101. Y tú no puedes comparar a Antonio Espallá con Juan López, porque si es de dinero que se habla, Juan López lo rompe. Antonio Espallá. Antonio que tanto le fascina hablar de resultados. También tenemos La Quinta Pata, señores. La Quinta Pata. Ponga en YouTube ahora mismo La Quinta Pata y suscríbase en ese canal, dele seguimiento, hablando de todo, pero no como todos, La Quinta Pata. Y vienen más cosas por ahí, así que, atentos. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!